Josué Camargo anunció en una carta compromiso donde refleja estar comprometido en un 100% como aspirante a la presidencia del Comité Directivo Municipal, ya que hace unos días el Comité Directivo Estatal de Yucatán se emitió la convocatoria y normas complementarias en donde se elegirán presidentes e integrantes del Comité Directivo. Camargo dejó su cargo como director del Ayuntamiento para concentrarse a escuchar y atender a los militantes panistas y estructuras de los subcomités. En entrevista, resalta mucho el compromiso que brinda tiempo completo con el PAN y con la sociedad. Convencido de que toda mi trayectoria y mis conocimientos y lo que he adquirido dentro del PAN pueden servir para darle al partido mejores resultados, para hacer un trabajo a la altura de lo que los militantes merecen en Mérida. Es por esa razón. Para Eclipse Televisión, Helen Pérez. Eclipse Televisión Digital